Cuando estoy en la cama yo, cuando sueño se pone tacaño Canto a las sombras de una menor, para calmar la razón Pero en tu quiste melancólico, no se sirva de mi noción No se conforma por lo que yo soy, quiero arruinar la canción El pueblo de amor es la ilusión, estar oculto es peligro Con agonía, casi del día, sin afecta mi vida Y mi tierra la amaneja un gran cero, que brilló de sana locura Su miedo lo hizo llegar a tener planta dejada luna Para que tenga una planta viviente, que lo abrace por delante y enfrente Y que su ojo que salude mujer, que no hizo llorar Y lloró en conclusión de brindar su galle Que mi flore da el dolor, que escapor amarte Y que su canción debo hacerle dar los besos inconscientes Y que su canción debo hacerle dar los besos inconscientes Y que su canción debo hacerle dar los besos inconscientes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!